Hola, hoy estoy en esta casa en Rockland que estamos poniendo para venta y los esperamos. Van a ver las fotos. Un bungalow de un solo piso, tres cuartos arriba, un cuarto abajo más den que puede ser utilizado como otra habitación. Cualquier información adicional me pueden llamar o visitar mi página de internet. Gracias.